Hola, ¿qué tal? Yo los saludo una vez más. Mi nombre es Juan Sebastián Giraldo y hoy vamos a estar hablando con un artista de gran trayectoria, un artista argentino que ha marcado un precedente con su arte en distintos países del mundo con sus exposiciones y con su obra. Estamos hablando de Bartolomé Bacareza, un artista nacido en 1946 acá en Buenos Aires y que tiene en su haber infinidad de obras, entre ellas se destaca su arte equino y su capacidad para generar sensación de movimiento a través de líneas discontinuas en sus distintas obras. Es hijo del dramaturgo, letrista y poeta recordado Alberto Bacareza y ha sido parte de Canal A, ha sido parte de la familia Canal A, del grupo de artistas que ha intervenido en la letra A, ha sido parte de nuestras exposiciones y hoy vamos a estar hablando con él para que nos cuente un poco de su historia, de su trabajo y de cómo viene creando en estos momentos de pandemia. Y aquí los saludamos. Bartolomé, ¿qué tal? Bienvenido a Canal A. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo estás, Sebastián? Perdón. Me confundo con nuestro común amigo Esteban. Esteban, claro, Esteban. Esteban es el productor ejecutivo de La Señal de Televisión Canal A y es con el que hemos generado el contacto con Bartolomé. Pues, Bartolomé, muchas gracias primero por estar con nosotros en Canal A y bienvenido, como siempre, y Canal A es tu casa. Hoy vamos a hablar un poco de esa trayectoria y de todas esas obras que has venido creando a lo largo de tu vida porque empezó desde muy chico, ¿no? La pasión por el arte empezó desde la niñez. Así es. Yo creo que mi madre, en vez de haberme dado un sonajero cuando nací, me dio un pincel. Claro, empezó desde ahí entonces. Así es, sí, de muy chico. Realmente de muy chico porque mi padre fue cultor de mi dibujo, ¿no? De mis primeros dibujos. Ah, mira. Y eso me fortaleció muchísimo. En sí, sería mi primer maestro espiritual dentro de la pintura. La influencia artística de tu papá, de Alberto Bacareza, tuvo mucho que ver con tu trabajo, ¿no? Me imagino que fue una gran influencia. Una gran influencia porque, curioso, porque cada vez que él a las mañanas escribía, era su momento de inspiración. Me sentaba en el escritorio, yo siendo muy chico, que me pedía que le representara con imágenes lo que él estaba escribiendo. Y para mí eso fue un, ¿cómo se dice? No sé, un conocimiento tan grande a través de todo lo que me indicaba él, que fue para mí mi primer maestro espiritual. Claro, claro, claramente. Aquí vemos una de las obras que vos nos habías mencionado, que creaste, inspirado en él. Ahí la vemos en la parte de la obra que nos hablaste, que estaba el joven hablando con el hombre mayor. Así es, mira, el hombre mayor es el famoso personaje que él describe, que es el viejo Irala, que es el romance, tiene un romance también, y que son los refranes y consejos del viejo Irala, que se los transmite a un peoncito de campo, y ese peoncito de campo es mi hijo. Ah, ok, ok, muy bien. Tiene mucho que ver con la familia. Es mucho del legado que se va pasando de generación en generación, el conocimiento, las ideas, ¿no? Es verdad. Aunque mi hijo heredó, obviamente, por la gran visión que tenía permanente, cuando yo trabajaba eran caballos, él se dedicó también a los caballos, pero a la enseñanza de los caballos. Él se dedica a la crianza de caballos de polo, enseñanzas determinadas de este arte ecuestre, ¿no? Ok, ok. Hablando un poco del arte ecuestre y del arte equino, ¿cómo se volvió un elemento tan representativo de tu arte? ¿Cómo llegó a ser ese elemento tan recurrente en tus creaciones? Considero que, ahora lo puedo decir, cuando era chico yo tenía una gran curiosidad por el caballo, a tal punto que, vos sabés que muchos transportes en Buenos Aires se hacían a través de tracción a sangre, y un día mi padre, cuando caminábamos por las calles de Buenos Aires, le dije, papá, ¿no le podés pedir a ese señor que le saque las anteojeras al caballo? Que quiero verlo bien. Y bueno, porque me transmitía que estaba como oculto atrás de anteojeras, ¿viste? De arneses, y mi padre le pidió al hombre si le podía sacar un poco la cabezada, ¿no? Con sus anteojeras, y bueno, y yo ahí nomás le hice un dibujo y me quedé impactado por la expresión del animal, ¿no? Y era ya una cosa innata en mí. Tenía una gran atracción por la figura del animal, que considero desde el punto de vista plástico, que es muy armónico, creo que es una de las figuras más armónicas que existe dentro de la plástica, porque tiene un gran complemento de equilibrios, de curvas, que son muy agradables, ¿no? Sobre todo cuando el animal está en movimiento. Claro. Mucho de este trabajo que vos elaborás, a partir de líneas discontinuas, logran esa sensación de movimiento, en esta imagen fija que vos querés transmitir. ¿Cómo llegas a generar como eso en cada una de tus obras? Perfecto. Tu pregunta es muy interesante, porque el caballo en estado de quietud es realmente muy estático, pero cuando comienza a funcionar todos sus músculos y sus movimientos, las patas no se ven. Y traté de que vibrara ese movimiento dentro del plano. Bueno, trato de casi no hacerlas, insinuarlas solamente. Como se insinuó sus movimientos de cuello, de cogote, como digamos en la jerga de la anatomía animal, ¿no? Claro, claro, claro. Se ve obviamente el movimiento también del pelo, del caballo, de la cola, de las patas, como todo eso que se quiere dar, que se quiere generar en la imagen que uno ve. Tú sabes que los griegos tomaban la imagen del caballo como la representación del aire, o sea, del movimiento, ¿no? Y eso para mí me dio mucha inspiración a que cada vez el animal vibre más a través del plano, tratando día a día, sacando más elementos para que sea mayor su dinámica. Claro. Yo me imagino que vos lo mencionabas en algún momento, y es que tenés que inspirarte. Y obviamente para crear, tienes que haber pasado un pensamiento previo. ¿Qué se pasa por tu cabeza antes de crear una pieza de esta? Primero que el pensamiento queda muy relegado al plano en blanco, que es el peor momento del creador, ¿no? Porque tienes que componer mentalmente antes de tirar una línea. Y a veces, sin pensarlo, también la tiras para saber descubrir si esa línea puede ser estar de acorde con la armonía. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero digamos cuando vos decís que pasaste el blanco, que puede ser muy peligroso, ¿qué llega a vos? O sea, cuando estás pensando en los caballos, puntualmente hablando de ellos, que su entorno, su naturaleza, o si cuando son utilizados, no sé, para una carrera, si de pronto son caballos que utilizan en el campo, ¿qué llega al momento de la creatividad? Interesantísimo lo tuyo, interesantísimo. Porque todo depende del estado de ánimo de uno, y además trato de representar mucho la figura en su conjunto con la humanidad del ser humano, el ser humano en sí, el cariño, la maternidad, la familia, todo ese conjunto de expresiones que hacen y se integran con el hombre, ¿no? Claro. Que eso es lo maravilloso. Ok, es más del contacto directo del animal con el ser humano. Es muy interesante, es muy interesante esta relación, y como el sentir que despierta este tipo de contacto hombre-animal. Algo que me parece muy interesante de tu trabajo, es algo que me parece muy interesante de tu trabajo, es la experiencia que tuviste con mentores en el pasado, con algunos nombres que fueron muy influyentes para el trabajo que vas a hacer. Estamos hablando de Quintela, estamos hablando de Castañino. Contanos un poco de cómo fue este contacto y esta experiencia para transformarte en el artista que sos hoy. Te cuento tres experiencias. Una, cuando mi padre, que era muy amigo de Quintela Martín, eran muy amigos, a tal punto de que Quintela le entrega el famoso tornillo de los artistas, que era como la orden del tornillos, porque decía que todos los artistas son medio locos, entonces les faltaba un tornillo. Me invita un día, mi padre me lleva al estudio de ellos, yo tendría cinco o seis años, siete años, que no recuerdo bien, y mi padre preocupado para ver qué podía hacer conmigo, porque yo le dibujaba todo lo que hacía, entonces quería mostrarle a Quintela. Entonces Quintela me pone en una mesa mirando hacia el riachuelo, en la Vuelta de Rocha, que tenía un estudio precioso, que lo sigue teniendo, que es el actual museo Quintela Martín, y me dice, pibe, dibujame algo de lo que ves aquí. Y bueno, le dibujé toda la Vuelta de Rocha completa, y le dijo a mi padre, no lo lleves a ningún lado, va a ser artista si quiere serlo. Lo hace muy bien y déjalo tranquilo, porque la influencia a veces de los maestros también te llevan a otros territorios, ¿no? Claro, 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 puede cambiar mucho la perspectiva del artista. Obviamente esto incluyó en... Con respecto a Forte, fue muy interesante, yo ya era un adolescente ya mayor, mi padre había fallecido, lo fui a visitar, y me resultó curiosa la apreciación de él, y yo le fui a mostrar mis trabajos, y dice, no me mostrés nada, dice, voy a hacerte 6, 7 puntos en un plano, y quiero que los completes con algo. Y les completé, no sé, no recuerdo en este momento qué imagen, me dice, te felicito, lo has hecho tan rápido que no lo puedo creer. Y bueno, ahí me quedé contento, y dice, ahora mostrame tus trabajos, seguí trabajando, me dice. Qué bien, qué bien, o sea, definitivamente es algo innato, y que un artista consagrado lo pueda reconocer, yo creo que te impulsa más, ¿no? Y yo tuve la suerte de que en algunas de las primeras exposiciones mías vino a visitarme en la exposición Juan Carlos Castañino, pero anterior a eso, anterior a esa exposición, había unos amigos míos que estaban interesados en obras de él, entonces le dije, mirá, yo me voy a, puedo conectar con él, porque lo conozco, él casualmente le iba a venir a una exposición mía próximamente, seguramente, lo voy a invitar, y bueno, le llevé los clientes, y me dice, ¿trajiste la carpeta que te dije a ver de tus trabajos? Me dice Juan Carlos Castañino. Le digo, sí, maestro, se las traje, ¿cómo no las voy a traer? Pero atienda tranquilo acá a mis amigos que están interesados en su obra. Bueno, vení, vení, vení hasta el fondo del taller, los dejó a los clientes a ir, y yo creo que los iba a invitar, no, quería ver los trabajos. Y empecé a mostrarle los caballos míos. Me dice, no quiero mirar más, vas a hacer mi competencia. Ah, bueno. Después de eso, te imaginas, no quise mantener más profesores. Ya después de llegar a ese nivel, es un poco complicado, porque me imagino que te volvés más autoexigente. Exactamente. Es un auto, quizá lo mejor, porque no tuve un estudio académico, y entonces fui autodidacta siempre, y uno mentalmente está permanentemente, mis imágenes están representadas en un plano. Siempre las voy y trato de transmitirlas al plano con toda mi alma, ¿no? Con todo mi fervor por la pintura. También tuve la curiosidad, luego, pasados los años, desde tanto tiempo de haber trabajado en el plano, quería conocer la tercera dimensión. Empecé a estudiar, yo mismo, por mis propios medios, la técnica de la cera perdida. Y empecé a hacer esculturas. Ok. Con gran éxito. Ya sabíamos que el público, dicen que no saben si soy mejor escultor que pintor, pero la pintura me agrada muchísimo. Es una cosa que la llevo en el alma. Claro, te incluís más con la pintura. ¿Cómo puede ser? Sí, el problema no es solamente eso, sino que, obviamente, el mercado del arte en la escultura en la Argentina no es muy potable, lo que sí es muy exitoso en Europa, ¿no? La cual tuve muchísima admiración por el trabajo mío en Europa. Y yo trabajando con la escultura también, no la dejo de lado. Claro. Es la parte como que en la que tocas directamente y entras a tu obra. Yo te quería hablar de eso que nos acabas de mencionar al haber, cuando empezaste a exponer tu obra por fuera de Argentina, cuando llegó por primera vez a exponerse en otros países, porque sabemos que tu obra ya ha sido parte de exposiciones como en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en otros lugares, pero ese primer momento cuando tu obra sale de Argentina y llega a otro país, ¿qué represento para vos como artista? Sí, imagínate, una satisfacción inconmensurable. Saber que las obras no solo gustaran en mi país, sino en otros, ¿no? Con diferentes costumbres. Son muy amediatores de mis trabajos los ingleses, muchos franceses, Estados Unidos también, Brasil, obviamente. Y tuve también una experiencia en la cual yo no intervine, tenía un representante y trabajé mucho tiempo para Taiwán, en Taipei. También con mucho éxito mi trabajo. Claro, son lugares que definitivamente te marcan, me imagino como artista, en los que vos decís mi obra, es como bien apreciada en otro lugar, como que te genera cierto nivel de vamos a seguir mejorando, transformando, cambiando, me imagino. Totalmente, totalmente. Sigo estando dentro de una línea muy, dentro de lo clásico, expresionista. Pero uno que a medida que pasa el tiempo trata de extractar más las imágenes y no sé en qué terminará. A lo mejor en un abstracto total. Sí, obviamente la evolución es sorprendente e inesperada en materia de arte. Así es. El tema de cambiar, el tema de haber empezado desde tan chico y hoy llegar a lo que sos como Bartolomé Bacareza, ¿cómo crees que ha cambiado desde tus primeros trabajos? ¿Cómo ha evolucionado, cómo se ha transformado desde esas primeras exposiciones hasta lo que vemos hoy de tu trabajo en el 2020? Y bueno, se nota, se nota la evolución del trabajo, ¿no? Es decir, el esfuerzo en la plástica es fundamental. Hay que trabajar mucho, hay que ser constante, hay que estar, ser tenaz, en una palabra. Ser tenaz, tener una disciplina. En estos momentos de pandemia es mucho más interesante para el artista porque entras en un estado de retrospección muy grande y te hace reflexionar más, no estás tan perturbado, la naturaleza está floreciendo por la falta de humos extraños y todo eso hace que haya una retrospección en el aspecto de la creatividad, donde vos estás, es decir, te haces un autoanálisis de lo que estás haciendo, ¿no? Claro, mucho, mucho es lo que permite el estar este tiempo en casa, el estar como tanto tiempo en un mismo lugar, el no estar transitando. Eso también te quería preguntar, en este momento, en momentos de pandemia, ahora con todo esto del aislamiento obligatorio, ¿cómo ha interferido esto en tus creaciones, en tu forma de creado? No, 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 no tuve una gran transformación, es decir, estoy más en una retrospección del aspecto de la creatividad. Me resulta mucho más íntimo todo lo creativo, más, con mayor serenidad. O sea, no obstante, estamos pasando una situación muy, muy angustiante todos los ciudadanos, ¿no? Claro, sí, es un tema que nos agobia como planeta, o sea, no hay nada exento de eso. Les pido a los artistas que en estos momentos que tienen mayor posibilidad de estar donde el día y la noche es lo mismo en determinados momentos, que se concentren más en el trabajo que va a florecer cosas muy buenas. Claro, 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 es verdad. Este es un momento en el que la creatividad puede llegar a explotarse y a volar también. Absolutamente, te felicito realmente lo que yo pienso. Claro, claro, ahora ya estamos por finalizar esta entrevista, pero te quería pedir una recomendación, un consejo, ¿qué le puedes llegar a decir a esos artistas o a la gente que quiere empezar a crear en sus casas para tenerlo como, no sé, un elemento de salida, de catarsis, porque el arte también tiene mucho de eso, ¿qué le puedes recomendar a la gente que quiere empezar a hacerlo ahora? Que es un gran momento para poder hacerlo, porque estás en un estado de reflexión, un estado de intimidad, también, y la pintura, toda manifestación artística que lleva un estado de ánimo, de tranquilidad, de sosiego, y no debes, no, son momentos interesantes para dentro de la pintura, poder crear y ser constante en lo que uno hace, ¿no? No abandonarlo, no hacerlo como un hobby, porque a veces uno empieza como un hobby y queda como un hobby, y no es hobby el arte, eso es ser constante y tratar de sintetizar lo que uno ve, simplificar, que pinten, que dibujen, que tiren rasgos como sea, en un plano, si no tienen tela que lo hagan en papeles, manchar, manchar y empezar, ahí mismo van descubriendo su potencial. Claro, claro que sí, es algo muy importante para tener en cuenta, pues a Bartolomé le damos las gracias por este espacio, por haber aceptado la invitación a ser parte de este vivo de Canalá, sabe que siempre es su casa, Canalá, y a todos que están conectados, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Sebastián, te agradezco a vos muchísimo, que con gran inteligencia, con gran dignidad, haces un trabajo maravilloso, muchísimas gracias. muchas gracias Bartolomé, la verdad que es un placer para nosotros tenerlo y obviamente un honor poder hablar con usted estos minutitos, muchas gracias nuevamente y seguiremos en contacto Bartolomé. Muchísimas gracias, un gran saludo a Esteban. Claro que sí, nos vemos luego. Muchísimas gracias. Donde está la cultura está Canalá, síganos en todas nuestras redes, en nuestra señal de televisión para que estén atentos de todo lo que tenemos para contarles. Nos vemos luego. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.